Hola chicos, bienvenidos al video de hoy, hoy vamos a jugar a un juego de la gallinita Esta gallinita es super traviesa Y esta vaquita también Y yo creo que es mejor que ustedes se porten tan bien para tener este juego Yo lo tuve para tener una buena salud y para que tenga un poquito de buena Por si acaso que tengo todo cerrado, tengo todo cerrado, pero no están cerrados Esto tengo lo cerrado, todo tengo cerrado y también esto También está cerrado, porque estoy muy vaquilla y aquí también está cerrado Y les quiero mostrar una sorpresa genial Los cat, algo así Cat, cat, algo así Pero se llama cat Vamos a ir a la casa de nuestro amigo Y les quiero enseñar esto Que esto es super genial, tiene caballos, gatos Tiene un bote requi... Tiene muchas cosas que a mí me pueden tener Y también tiene esto, wow Y el gato, la paleta, el burro, oveja, o algo así Tiene muchas cosas Y por lo menos tiene... Era para acá ¿Y dónde era? Pero estoy buscando Estoy buscando Tiene conejitos Yo también quiero Me da gracias por visitar Vamos a nuestra casa Aquí está el papachón A ver si aquí está Es bien acá ¿Qué pasa? Ok No tiene nada que ver Vamos a sacar un poquito Esto ya no tiene nada Solo tengo Veinte Solo tengo trece Solo tengo dos Ok 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 Entonces parece que sí Y yo quiero un bote de gigante Un lava-low No, ¿para qué quieres pan? Oye, mi hijo Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Lulú, lulú Chicos Si le quería decir Que solo tengo Un diamante Y no lo voy a gastar En nada Y no lo voy a gastar Hay comida para aquí Hay comida para allá Y una puerta Te da De Oh, no Me da De De Ven Ay, me quise De 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 Y me he caído de la cama ¡Me dolió! Vamos a parar Listo A ver Creo chicos que hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Y creo que esto no se puede sacar Porque tengo muchos en la casa Tengo como 40 4 más 4 chicos es 8 ¿Cuántas más 40? 80 Es como ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Chau! Suscríbete a mi canal ¡Ay!